¡Hola Julistas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Les voy a enseñar a hacer una manualidad fácil con materiales que puedes encontrar en tu casa. Aprovechándoles quería decir que nos pueden ir a seguir a nuestra cuenta de Instagram, sale como jppchannel. Mira, darle like a la página de Facebook. Y amigos, si llegan a hacer la manualidad, voy a estar pendiente y la voy a estar viendo. Me las pueden estar mandando por mi cuenta de Instagram, tarazona-dayana. Ok, para empezar, las materias que vamos a necesitar son... Vamos a necesitar una botella plástica, la verdad que les recomiendo las de cloro. Vamos a quitar la cinta y nos tiene que quedar algo así. Bueno chicos, cualquier tipo de tela en esta ocasión les sirve, así que pueden agarrar la que ya no se leen en su casa o la que a ustedes les gusten, etc. Esta es como opcional para que se vea más bonito. Si tiene en su casa, perfecto. Si no, déjala así, no salgas de casa. Las materias también son una parte importante para esta manualidad, amigos. Como pistola de silicona, les recomiendo la caliente. Ok, una vez que tengamos nuestro caderno libre, vamos a marcar con la ayuda de un marcador, como pueden apreciar en el video. Yo ya lo tengo señalado con ciertas medidas. En la parte de abajo y la que vamos a necesitar principalmente tiene una altura de 8 centímetros. Y en la parte central, 2 centímetros. Ok, para que se nos haga más fácil y no quede tan chueco, nos vamos a ayudar con un arreglo. Ok, amigos, ahorita pasamos a recortar las líneas que hicimos. Mucha paciencia aquí en esta parte, porque la verdad sí cuesta un poquito. Bueno, amigos, ahora con la ayuda de lija o unas tijeras, vamos a cortar las imperfecciones que quedan en la parte de arriba. Tienen que quedar completamente rectos. Bueno, amigos, yo voy a decir utilizar lija ya que se me hizo más fácil, pero si ustedes no tienen lija en su casita, pueden utilizar tijeras sin ningún problema. Ok, también vamos a estar lijando la parte de arriba ya que también es muy importante. Ok, amigos, ojo, para este paso se ve un poco difícil, pero cuando lo controlen, les va a salir. Ok, esa es la parte más importante, usted puede elegir la tela que más le guste o la que tenga en su casa. La tela va a estar de una altura de 8 centímetros, que es la medida que también tiene el corte del galón. Y vamos a pegarlo de esta forma, como pueden apreciar en el video. ¡Suscríbete al canal! Ok, y algo así nos tiene que quedar divino, ¿no? Ok, amigos, para tapar como las imperfecciones que nos quedan en la parte de arriba, vamos a utilizar la misma tela. Si ustedes quieren, pueden utilizar otro tipo distinto que combine y la vamos a colocar alrededor. Ok, amigos, aquí la decoración va a ser a su gusto. Si ustedes quieren, pueden agarrar tela que tengan por ahí, encajes que tengan por ahí, que no utilicen o distintas cosas. Yo decidí colocarlo alrededor de la parte de arriba para que se viera mejor y no se viera tan sencillo. Pero ustedes pueden colocarla en la mitad, abajo, en el medio, donde ustedes quieran. Pero yo les recomiendo la parte de arriba. En serio, se ve muy, muy, muy bonito. Ok, amigos. Ok, cuando ya tengamos el alza de la canística, se me olvidó decirles que la vamos a pegar por dentro. Ok, vamos a colocarle la misma decoración que en la parte de abajo. Si quieren, ustedes la pueden cambiar, pero les recomiendo la misma para que se vea más combinada. Ok, ahora en la parte de aquí vamos a pegar como un cuadradito chiquito para que no se vea la imperfección de donde lo pegamos y así. Ok, sigue la parte de la decoración. Esta parte es muy graciosa y muy divertida. Ustedes no tienen que salir a comprar. Por ejemplo, pueden agarrar una pulsera dañada que ya no utilicen y de ahí sacar la decoración. Esta, la mía, yo la agarré de una pulsera que tenía por ahí, no la utilizaba. Y la verdad que quedó muy linda. La pueden colocar en cualquier lado. Yo lo decidí colocar en las entradas de laza. La verdad, me gustó mucho el resultado y queda muy lindo. No es el primero que he hecho, ya hice dos de esos y quedé satisfecha con el resultado. Ok, amigos, eso es todo por hoy. No olviden de suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que el canal JTF Channel suba un nuevo video. Ok, ya saben, voy a estar viendo sus resultados por mi Instagram. Bye, que pasen un lindo día a todos.